Pero si está de oferta ZagruedFest en Instant Gaming y si hay muchísima gente jugando online ¿A qué esperas para pillarlo? Más info en la descripción Bienvenidos a mi primera carrera oficial en Red Bull Ring Esta fue en los GT4, fíjate que no coro mucho esta serie, en la Imsa Pilot Challenge Pero me dio por apuntarme y quizá no fue la carrera más interesante del mundo Pero al ser la primera en Red Bull Ring dije, vamos a subirla Esto es lo que pasó al principio que hubo... hubo salseillo A correr nuestra primera carrera oficial en Red Bull Ring Con los GT4 No espero que no... uy Dios mío Va a tirar ahora ya la salida de la curva exactamente Perdido un puesto ¡No! Me llega a dar slowdown Mira que lío Estaba ahí un poco yo encerrado, no podía hacer malabares Muchas gracias a Java TX Calma, eh Vamos a evitar ¡Qué desastre tú! ¡Uy! Calma, eh Calma, calma Que soy un tomate No pasa nada, calma Son 30 minutos A ver si me entero de esto He hecho un off track antes de empezar la carrera Esto es precioso Te has colado un poco, ¿no? Joder, un poco ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Campeón! Tomás, please be careful Yo has notado lo en the track ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, calma! Calma, pero la salida tiene muy mala pinta Un poquito más Yo has notado lo en the track Time out Sí, eso de no estar solo en pista Literalmente dos curvas después Y literalmente le hago lo mismo Sí, tuvo feo, tuvo feo Estaba enfadado Tuvo feo No creo que tuviera intención de aguantarme Pero me he ido algo después Ahora, que le iba a adelantar ahí seguro Vamos Pero me dio más algo de lo que quería Lo he dicho Sexto como mucho, ¿eh? A ver si puedo pasar a Julian rápido Pero como mucho Ahora voy a perder tiempo Pero bueno, con calma No puedo perderme Perder la cabeza Espero que adelante hay algún tipo de saseo Y que alguien pierda tiempo Y algún accidente o algo Porque si no Uy, Dios mío No Lo pasaría, ¿eh? Valentísimo este señor ¡Va lentísimo, señor Julian! Pero ha clasificado No, no Este es que me ha pasado la salida Es verdad ¿Pero por qué haces eso? Espero que no Que no sea tan Tan Capullo de cubrirme ¡No! ¡Mierda, joder! Me he confiado mucho En que Iba a ser así el trompo, ¿eh? Demasiado he confiado igual Pero bueno Me ha salido bien En esta curva de ahora Vamos a perder mucho tiempo Pero Es lo que hay Es lo que hay, amigo ¡Ha dejado! ¡Ha dejado! ¡Ha dejado! ¡Es un visionario! ¡Thank you, Jacob! ¡Pero, pero, Jacob! Ha hecho el fallo Y luego no ha traigado De ardua defensa Y bueno Las cosas avanzaban No había mucha acción Íbamos ganando algún puesto Y de aquí al final Pues a intentar pillar A los dos de delante Porque poco a poco Estábamos consiguiendo ser Algo más rápidos que ellos Y llegamos a las últimas vueltas Quedan Quedan nueve minutos O sea Vete a saber, ¿eh? No lo sé 1.4 La madre que me parió Van a quedar dos vueltas ahora Van a quedar dos vueltas Dos vueltas nos quedan Y con los TCR delante Bueno, con un TCR De Jordi Vamos Vamos Voy a intentarlo, evidentemente Vamos Vamos A intentarlo Y os íbamos Con Milán Ojo, eh Oh, oh Cuidado ahora, eh Como le pase el y yo no Adiós Como le pase el y yo no Adiós Deja el interior No tenía No estaba jugando Ya nada El carro Uf Tiene algo de reufo De Alexander Le puede ayudar mucho Las rectas Mucho, no muchísimo, eh Vamos Es que él está igual de cerca Que yo de él No me va a faltar una vuelta Igual para que cambie esto, eh Que me ha hecho el final Madre mía Míralo Míralo Que va por él Ah, que poco va a faltar Joder Y sí, eh Vivian sí que está barato Porque está 6 segundos solo Que poco va a faltar Una vuelta más Yo creo que puede cambiar algo Vamos a intentarlo Que sea de algún fallo Pero ahora Está difícil Largo, largo, largo Largo, Alexander Arro Right side Still there Hold your line You have about one lap of fuel left Got it on the left Got it on the left ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los lap! Porque he ido muy seguro Thank you Awesome Last lap Man Sí, sí, totalmente A ver Aquí lo ha perdido en todo Y... Y... ¡Pfff! ¡Hora! Creo que me he confiado mucho más De lo que debería Esta es la vuelta uno con Tomás Que se ha ido largo y ya está, ¿vale? Uy, de hecho me he movido yo, ¿eh? Ahí sí que no me ha dejado espacio Pero bueno, en fin Que luego lo que le he hecho ha sido peor Así que... Eso, sorry Y luego aquí Julian Lo ha perdido No del todo No sé cómo lo ha salvado Y me ha ido muy largo Le quería adelantar Sí o sí, ¿vale? Después del fallo No iba a perder más tiempo detrás de él Pero me ha ido aquí súper abierto Y le he dado el golpe cuando Evidentemente no tenía por qué hacerlo Pensando Y si Milan ataca a Alexander Y yo me aprovecho Pero, a ver No podías tener todo He espabilado muy tarde Básicamente he espabilado demasiado tarde Y aquí, pues nada Por fuera Me ha cubierto el interior Tenía hueco por dentro Frenado muy bien por fuera Él ha frenado muy... Demasiado light ha sido, ¿eh? Le he ganado el exterior Me ha respetado muy bien En ese momento ¿Sabéis en lo que estaba pensando? Chat ¿En qué estaba pensando en ese exterior? A ver si alguien lo sabe A ver si alguien recuerda algo Porque en ese momento Cuando estaba frenando Digo, uy Espero que no pase lo mismo Exactamente Hamilton Albon Y aquí el tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha hecho un buen lacito Y aquí sabía que se iba a tirar sí o sí Me ha ido abierto Iba a salir más rápido Pero él lo ha hecho muy bien Porque tenía todas las de perder ahí Mi adelantamiento Digo, el giro a la izquierda Ha sido fácil, ¿vale? La frenada ha estado muy bien, ¿vale? Pero después ya la izquierda Lo tenía fácil Pero él lo ha aguantado muy bien Y aquí he dicho, vale Pues él tiene el paralelo Sé que si lo hago bien no me gana El tío lo ha intentado Y hasta el último momento De hecho, en meta Fijaos, ¿eh? En meta no ha llegado nada lejos de mí Ha hecho mejor la última curva Pero bueno Estaba ya Estaba hecho Ha molado La verdad es que no me esperaba subir esto a YouTube Muchas gracias Hasta luego